Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby Doo Pap Pap Y el Tum 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 Y el Tum 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 Y la cosa suena rap Papa Rayón Scooby Doo Pap Pap Y el Tum 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 Y el Tum 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 Y el Tum 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 Y la cosa suena rap Scooby Doo Pap Pap Y la cosa suena a rap Scooby-Doo, papá Y el tum-tum-tum-tum Y el tum-tum-tum-tum Y el tum-tum-tum-tum Y la cosa suena a rap Scooby-Doo, papá Y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap Scooby-Doo, papá Y el tum-tum-tum-tum Y el tum-tum-tum-tum Y la cosa suena a rap Scooby-Doo, papá Y el tum-tum-tum-tum Y el tum-tum-tum-tum Y el tum-tum-tum-tum Y la cosa suena a rap Y la cosa suena RAPA 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y el tum 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 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y el tum 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 Y la cosa suena rap ¡Scooby do podemos! pa 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 y la cosa suena rap y la cosa suena rap ¡Scooby do! ¡Gracias!